No quiere pasar al final Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero comprensible Dada la situación ¡Épale! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sólo eso? ¡Don't wanna close my eyes! Varias bromas malas después ¿Qué es lo que dice, Moris? Eh, 50-50 ¿Qué es lo que dice, Moris? Ayase-san, Tani ni kizu kailu Taipe na no ni ¡Oh! Pues, lo que dice es verdad Sucunaku tomo Oれ ni tai shite wa Katchi no stans o haak Shite Suri awase yo to Shite kureteru Y aquí es donde se supone Que pregunto ¿De qué estás hablando? Tani no kimochi ga Vakaranai kara Suri awase ga Hitsu yo na no Tada, shoujiki Konkai no kekka wa yabai kamo Sai testo de koukaku dikenai to Natsu yesmi ni hokou ukenai to ikenai nattte Esas son malas noticias Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo En efecto, esto es cinema ¿No tienes un cigarrito por ahí, hijo? Oye, pues ahora fuera de coñas Parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé Me da buena espina esto En serio Tú me quieres ver la cara, ¿verdad? Sí, sí Obvio 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 Ufff, qué buena pregunta, men Ojo a la respuesta No 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 ¿Te das cuenta de lo que significa? Asamura ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre Un hombre así vale por mil, valóralo, si lo dejaste, regresa con él, regresa, es un caballero, no vas a encontrar otro igual Mira, yo aquí te lo prometo, esos dos van a terminar caldeando, te lo firmo Algunos centímetros más tarde ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? Conojos ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? ¿Qué chingados? ¿Sí, güey? ¡Añeja, güey! ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? Soy un degenerado Un hombre así, güey, ¿qué chingados pasa con este vieja? No, 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 nada. Yo, ¿qué chingados pasa con este vieja, güey? ¿Qué? ¿Qué? Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos ¿Eh? Efectivamente, se mamó Así soy yo, un hombre de sorpresas Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Muy mal, no, no, este es tu ídolo El mío no, el mío ya no Toda la audio bounced my parole Sí, este es un advice También. ¿Cómo se...? Ahora con qué pendeja pendejada me va a sacar Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto Pero en fin eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!